Dale 3, 2, 1 Estilo 2, 2, 1 Ya tú sabes, una vez más Uy, qué delicia Otra ¿Sabes qué, mi amor? ¿Ah? Hasta que te hago cositas ¿Cositas? Sí ¿Y cómo es el plan o qué? ¿Qué quieres? ¿Yo qué quiero? Sí Esto es lo que quiero Eso no es muy santo que digamos ¿Qué puedo decir? Yo soy un pecado ¿Sí? Sí Bueno, pues Tienes un demonio Juguetón, chicarón Que hay que exorcizar ¿Cierto? ¿Por aquí no? Tú ya me das cuenta ¿Mesero? ¿Mesero? ¿Yo? ¿Hijo? No, no sé ¿Mesero? 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 Sí, ya Yo creo que esto lo cubre Muchas gracias Gracias Uy, pero que veo tan inquieta Así no vamos a llegar hasta tu casa Entonces, ¿qué propones? Ya, a ver ¿Qué? Cuidado, cuidado ¿Sí? ¿Sí? Hay alguien Detrás de la columna Hay alguien, hay alguien Jenny, allá ¿Dónde? ¡Hey! ¡Venga! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasó? No, no Nos estaba viendo ese tipo Mi amor Vamos para el carro Aquí seguro nos ven Seguramente es uno de esos pervertidos Que les gusta ver parejas Dentro de los cabos No, Jenny Pero, ¿qué tal nos haya reconocido? No Jenny, esto a mí no me gusta nada Ay, mi amor Tranquilo Estás muy nervioso Estás viendo cosas que no son Seguramente es por los tragos Ya Júdete Sí, seguramente puede ser eso Hola ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No te gusta? Claro, claro Me encanta, mi amor Perdóname, si es que no puedo Tengo la cabeza en otro lado Sí, sí, me di cuenta Mi amor ¿Estás así por lo del tipo de la discoteca? Sí, me dejo el lugar Mi amor, tranquilo No va a pasar nada Yo sé, yo sé Perdóname tú a mí Sí, yo mañana Te prometo que voy a estar muy bien Eso espero Porque me debes la de hoy Tú sabes que yo siempre Pago mis deudas, ¿no? Sí Santi Te amo Ya nunca se te olvide Pues te meto Buenos días ¿Qué hubo? Pero le funcionó el vestidito ese, ¿no, mija? Ay, no empiece Venga, ¿y usted durmió en la casa a curar o la llevaron a moteliar? ¿Qué le importa? Pues me importa porque soy una idiota que se preocupa por usted Pues sabe que no debería Mire, Silvana Yo sé que usted cree que yo soy una tonta que ni siquiera sabe dónde está parada pero ¿sabe qué? Así no es Ah, ¿no? Entonces demuéstralo Ya lo va a ver Jenny, venga ¿Usted se va a pasar la vida así? ¿Llegando aquí a las seis de la mañana después de haber dormido en la casa cural? No Así no va a ser Entonces, ¿cómo? El curita El intenso ¿No? Permiso Jenny Padre ¿Qué es lo que piensa tanto? Ah, lo que tengo que decir ahora en el programa Ay, tranquilo que eso le sale natural Santiago ¿Me puedes decir qué fue eso de ayer? ¿Lo de ayer qué? Sí, sí ¿Qué fue lo que hiciste? Vamos a hablar de... No, porque necesito que lo vuelvas a hacer Mira, mira el rating ¿Ah? Subimos un montón ¿Qué? Qué alegría No, no, alegría no Esto es para armar un parrando vallenato Ay, hola Puede ser Yo creo que lo que pasó es que la gente ya se enteró que próximamente vas a ser vicario general y claro, se nos disparó el rating Estamos bien famosos, padre Santiago Sí, sí, sí Bueno, pero ya te he dicho ¿No? Lo importante es que el mensaje está llegando a los corazones de la gente Claro que sí, pero también es importante vender comerciales Mejor dicho, tú te ocupas de lo tuyo y yo me ocupo de lo mío Felicitaciones de verdad, de nuevo Felicitaciones a ti Bueno, en diez minutos vamos al aire A seguir haciendo historia, carajo ¿Y usted para dónde va? Eh, voy a ir allí a hacer una voltica ¿Una voltica de qué o qué? Pues cosas, después le cuento ¿Y se va a perder el programa de su noviecito? ¿Sería la primera vez? La primera ¿Sabe qué, Jenny? Cuando se estaba bañando la llamó un tipo pero no dijo cómo se llamaba Sí, sí, yo hablé con él ¿Y quién es o qué? Un amigo ¿Un amigo? ¿Usted le anda poniendo los cuernos al padrecito? Debe decir bobadas, ¿eh? Por eso es que anda tan nerviosita, ¿no? Usted anda jugando a dos bandas con Dios y con el diablo Cuidado Cuidadito ¿Sabe qué? Agarre paraguas para que no se moje Chao En 5, 4, 3, con aplauso, 2 Primer plano con la 1 de la salida del Padre Eso, muy bien Hola hermanos y hermanas Una vez más nos encontramos aquí Bájale un poquito de video patacón a la 2 Para dialogar acerca de temas que tienen que ver con nuestra fe católica Hoy tenemos invitados muy especiales y también estamos recibiendo sus llamadas a estos teléfonos Generador de caracteres Oye muchachos Hoy estamos mejor que nunca Vieron el rating Estamos volando Y les confieso que la gente decía que no íbamos a durar un mes al aire Pero vea Somos los reyes de la Franza Ay, es que el Padre Santiago es un ser especial Tiene un aura de bondad Y yo no, Helenito ¿O qué? Ve, bájame el pedestal dos punticos a la 3 Ay, a usted lo que se le nota es el alma ennegrecida que tiene Uy, pero no me pegue tan duro, Helenita Alístame llamadas Alístame llamadas Víctor Apenas termine el de leer Vamos con llamadas Sí, ya, ya ¿Qué pasa? Bueno, me dicen que tenemos la primera llamada ¿Aló? ¿Quién habla? Padre, buenos días Habla Ramiro Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres decir hoy? Padre, solamente quería felicitarlo por su programa Y sobre todo por su nombramiento como vicario Es una alegría para todos los que lo seguimos a diario Pero esperamos que por el nombramiento no vaya a dejar el programa No, no, no Claro que no Muchas gracias, Ramiro Y vamos a estar aquí mientras Dios nos dé licencia Amén, padre Aplauso Muy bien Muchas gracias a Ramiro por su llamada y seguimos con otra llamada que tenemos Aló, ¿quién habla? Buen día Buen día, padre Santiago ¿Cómo te llamas? Eso no importa Si es un hombre o una mujer Bueno, entonces dinos qué nos quieres decir hoy Nada Solo quería saludarlo, padrecito y decirle que es en las que usted andaba anoche ¿Qué pasa con Santiago? ¿Por qué no habla? No sé, señor No sé qué está pasando Se quedó dormido Despiértalo Por lo que me di cuenta la estaba pasando bien Bueno Corta, corta llamadas Corta llamadas Despiértame a Santiago que hable, carajo Sí, sí Bueno, yo no sé qué pretenda nuestro amigo televidente Ábreme el plano Ábreme el plano Ábreme el plano Lo que estaba haciendo anoche Anoche yo estaba obviamente en la casa cural preparando el programa de hoy y sí sí, sí la estaba pasando muy buena muy buena en compañía de nuestro padre celestial Tan rara esa llamada, Lenita, ¿no? ¿Cuál llamada, padre? La de esta persona no sé esta persona misteriosa que dijo que me había visto anoche Ay, padre eso debe ser alguna pega No, pero yo no puedo creer que la gente tenga tanto tiempo libre para hacer ese tipo de cosas Hay mucha gente que hace eso para llamar la atención Lo raro es que no le hubiera tocado antes Pues sí Padre, yo pienso que deberían filtrar las llamadas antes de pasárselas Un día estos los llaman y quién sabe lo insultan o qué cosa No, pero yo no creo Ay, padre Esta gente es muy envidiosa Mire, alguien tiene un tricitico de fama y inmediatamente le caen Eso sí le tiran piedra Padre yo conozco una bruja que... Ay, discúlqueme, padre Sí, mire yo no creo en esas supersticiones Olvídese, olvídese Tranquila, tranquila Leni Santiago ahora que termines me regalas un minuto por favor Sí, claro Santiago estoy preocupado ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sería van dos veces que pasa algo como lo de hoy? Ah, me imagino que lo estás diciendo por esa llamada Sí, sí por la llamada esa rara Lo raro no es la llamada eso pasa todo el tiempo Lo raro es tu reacción La vez pasada con lo de Jenny y esta vez quedaste completamente en blanco Sí No, la verdad no sé qué me pasó ¿No sería la misma Jenny esa la que llamó? ¿Cuál Jenny? No, ya te dije yo la vez pasada te dije yo no conozco ninguna Jenny Sí, yo sé la embarré y bueno te pido disculpas pero no... No, no no es para que me pidas disculpas es más allá de la parte profesional que existe un bache en el programa lo que me interesa saber es qué te pasa Ah a mí no me pasa nada Bueno, lo digo es porque si necesitas hablar con alguien digo ustedes los curas siempre se la pasan resolviéndole los problemas a los demás y me imagino que no tienen quien los escuche a ustedes quiero que sepas que tienes un amigo Bueno pero para eso también tenemos a Dios Sí, sí, me imagino ustedes dejen tener línea directa con el de arriba ¿No? Pero igual si necesitas hablar con alguien yo estoy para las que sean No sé, Orlando muchas gracias Voy de salida Hola, mi vida ¿Viste lo que pasó? No, ¿qué pasó? ¿Tú no estabas viendo el programa? No, no tuve que salir pero ¿qué pasó? Alguien llamó al programa una llamada en vivo y dijo que sabía lo que yo había hecho anoche Jenny ¿Aló? Sí, sí mi amor estoy acá es que ¿cómo así que sabía lo que estabas haciendo anoche? Sí y fuera de eso dijo que que yo la estaba pasando buena Ay, Dios mío ¿y qué más dijo? No, no sé cortaron la llamada Está muy raro, ¿no? Sí Mira, ven te pregunto tú tú no tú no llamaste Mi amor tú te enloqueciste ¿yo para qué voy a llamar? No, sí perdóname, perdóname pero es que esta llamada me dejó fuera de base necesito que nos veamos mi amor ¿te parece bien en dos horitas? Sí veámonos en la parroquia Bueno, mi vida nos vemos allá un besito, Nelly chao mi amor chao Aló, monseñor ¿Cómo estás, Santiago? ¿Lo interrumpo? No, no, no para nada ¿Cómo le fue en su programa de hoy? No pude verlo estaba en una reunión Bien, muy bien muy bien, sí señor muy bien Me alegro Bueno, yo lo llamo para avisarle que ya le consignaron la cuenta de la parroquia al dinero de la partida de este semestre Ah, bueno perfecto, perfecto Le ruego me confirme que entró todo el dinero porque siempre es una suma alta Sí, sí, sí señor apenas pueda yo, yo, yo le confirmo que, que esté muy bien Hasta luego Hola, buenos días ¿Qué puedo servirle? Me trae una cerveza Sí, con mucho gusto Gracias Aló, ¿quién habla? Buen día Padre Santiago ¿Cómo te llamas? Eso no importa Bueno, entonces dinos ¿Qué nos quieres decir hoy? Solo quería saludarlo Padrecito y decirle que sean las que usted andaba anoche Por lo que me di cuenta la estaba pasando bien, bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buzón de mensajes Tendrá cobro a partir de este momento Conteste cobarde ¿Qué fue lo que mandó? ¿Qué fue lo que mandó? Son muy santos que digamos ¿Qué puedo decir? Yo soy un pecado ¿Sí? Sí Bueno, pues tienes un demonio juguetón picarón que hay que exorcizar ¿Cierto? ¿Qué? Niña Niña ¿Cómo me le va? ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto María José Nava ¿Cómo le va? Es que no habíamos tenido el gusto de conocernos y usted viene todo el tiempo aquí a la iglesia Sí porque de pronto nadie nos había presentado ¿Su nombre? Jennifer Ah, ok ¿Y vive por aquí cerca? Sí, señora como a seis cuadras ¡Qué bien! ¿Y a qué se dedica? Estudié en el instituto Ah, sí Señora María José lo que pasa es que estoy con un poquito de afán entonces me le adelanto ¿Va para donde el padre Santi? Sí, señora Ah, yo también voy para allá vamos, vamos con picas Ven, yo tengo una monedita porque si no, no le oye ¿Te imaginas lo que me acaban de mandar? Padrecito, ¿qué hay? ¿Cómo le va? ¿Y esa cara que le pasó? ¿Algo grave? Señora María José no, 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 no nada en absoluto estoy algo alterado porque pedí unas hostias y me traen las que no son entonces esta gente es increíble Bueno, pero esto no es problema de ustedes ¿en qué les puedo ayudar? Usted primero Gracias Bueno, es que la gente del barrio unos vecinos la gente de la comunidad nos reunimos y decidimos que queremos hacer una cena en mi casa en su honor, padre por su ascenso a Vicario Doña María José no, no, no pero yo no puedo permitir que se pongan en esta molestia Ay, no pero ¿cuál molestia, padre? Ay, perdón ¿en qué molestia? ni que nada nos hará un honor en acompañarnos pensamos que de pronto el viernes a las seis le quedaría bien Sí, perfecto perfecto entonces el viernes a las seis Bueno, con mucho gusto ¿sí? Padre, yo le quería preguntar ¿cuánto cobra usted por una misa de muerto? Bueno, por una misa de ese tipo estamos hablando de 100 de 100 mil pesos Listo Eso era todo Muchas gracias, padre Bueno, con su permiso Se dice misa de difunto de difunto Bueno, claro que voy a aprovechar y salgo de una vez también Padre, ¿usted por dónde va? Yo voy por la 30 por toda la 30 hacia el sur Ay, padre a mí me da pena con usted pero es que ¿será que usted me puede acercar al CAE? Claro, hija con mucho gusto Ay, muchas gracias es que tengo los recibos vencidos Muchas gracias Muy amable Que le vaya muy bien Hasta luego Ay, padre no sabe cuánto le agradezco Con mucho gusto hija Qué vieja tan chismosa, ¿no? No sabes lo que acaba de pasar ¿Qué? Ay, espérate La noche alguien nos tomó fotos en la discoteca ¿Qué? Me acaban de mandar una al correo Eso fue Bonito muestro Ponle seguro Está claro no hay duda soy yo en esa foto ¿Verdad? Claro que sí Jenny te estoy tocando te estoy besando te estoy arrancando la ropa te estoy haciendo de todo cualquier persona que vea eso puede decir que tenemos una relación que somos amantes que somos novios que somos lo que sea Mi amor yo no puedo creer que nos hayan tomado unas fotos y no nos dimos cuenta Para mí fue el tipo que yo vi en el parqueadero ¿Tú crees que tenga fotos de nosotros dentro del carro? Si tiene las fotos del carro eso sí es lo peor porque mira mira este mensaje tengo varias más No me voy a tranquilizar No, no es que no me voy a tranquilizar Jenny ¿Cómo me voy a tranquilizar? Es que no es un chisme que se puede desmentir son fotos mejor dicho me fui al carajo Bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues no, no, no sé no sé el tipo no da la cara Pero dime ¿Cómo, cómo, cómo se consigue mi celular? ¿Cómo, cómo se consigue mi correo? ¿Tu celular? Sí, sí me puso un mensaje de texto que decía revise su correo y, y, y lo y le devolví la llamada y nada no contesta Mi amor eso es un desocupado que tenía un celular con cámara tomó fotos y lo único que quiere es torturarte Ay, mi vida cálmate Yo ahora tengo que darme Misa, dime con, con, con qué cara voy a dar, Misa Mi amor lo revisaste hace 30 segundos Sí, pero es que no contesta nada ¿A qué juega este tipo, ah? Dime o, 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 mujer o lo que sea No sé de pronto te quiere torturar eso es todo ¿Será que le llegó el correo? ¿Por qué? Le voy a mandar otro Mi vida yo creo que lo mejor es que nos olvidemos del tema ¿Y ya? Jenny, Jenny ¿Qué, qué, qué tal qué tal le dé por subir a internet una de las fotos que tiene o todas las fotos que tiene? ¿Te imaginas? Que saldría toda la luz No, es que sería la caboce ¡Suscríbete al canal! No puede ser. ¿Qué pasó? Nada, que no contesta. Bueno, pues mejor. ¿Cómo que mejor? Pues sí, porque eso quiere decir que era una broma ya. Mi amor, mira, nadie ha llamado a decirte que llegaron unas fotos por el correo. Si eso hubiera pasado, tú ya lo sabrías, ¿no te parece? Vivian, no te estreses. Tú ahora tienes que irte al programa, yo me voy para mi casa. No, yo no sé si fuera. ¿Qué tal vuelva a llamar al programa otra vez? No, mi amor, yo no creo. Sin embargo, yo voy a estar pendiente, ¿sí? Mi amor, te amo mucho. ¿Vamos a arreglarnos? ¿Aló? Buenos días, Santiago, ¿cómo está? Eh, monseñor, bien, gracias. ¿Cómo está usted? Llamaba para decirle si había tenido oportunidad de verificar el depósito en la cuenta de la parroquia. Sí, 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 señor. Yo lo verifiqué por internet y está completo. Bueno, otra cosa que me había quedado pendiente de comentarle es que para la ceremonia de su ascenso puede invitar a la gente de su parroquia. Aquí le encontramos lugar. Me parece importante que puedan acompañarlo. Eh, qué bien, monseñor. Los invitaré entonces. Muchas gracias. Entonces, que le vaya bien, que Dios lo acompañe. Muchas gracias. Hasta luego. Santiago, te estaba esperando. Ven. Orlando. Orlando. Siéntate, siéntate. ¿Qué pasó? Ya te dije, espera, siéntate. De pronto es una bobada, pero igual te lo tengo que decir. Sí, ¿qué pasó? Ayer me estuve tomando unas cervezas con un amigo. Sí. Que trabaja en un programa de farándula. De esas de chismes, el del Silvito, ¿sabes cuál? No, ni idea. Bueno, da igual. El caso es que el tipo me dijo que se aproximó un chisme grandísimo, un escándalo. Ah, pues. ¿Sí? Sí. No tenía muchos detalles, pero al parecer se trata de un sacerdote muy conocido. Ya. Como que le tomaron unas fotos tenaces, comprometedoras y las van a publicar muy pronto. Ajá. Qué pena decirte esto, pero... ¿Sabes algo de eso? ¿Se trata de ti? Uy, ¿y esa cara? Ay. No me diga que volvió a terminar con el curita ese. No, no es eso. Pasó otra cosa. ¿Qué? Cuente. Lo que pasa es que a Santi le llegaron unas fotos al correo de cuando nosotros nos fuimos a bailar a una discoteca. Ajá. ¿Y qué hay en las fotos? Pues, estamos amacizados. ¿Y mucho, Jenny? Siempre. Mija, ¿y quién les tomó esas fotos? Ay, me da una embarrada con Santi, se ha pegado al techo, mejor dicho. Obvio. Claro. ¿Y él qué hizo? Que va a hacer nada. O sea, que ahora sí todo el mundo se va a enterar. Yo diría que sí. Mira, hace... Ya, ya hace un año que la conozco. Y desde ahí tengo una relación con ella. ¿Un año? Sí. Pero lo tenías bien escondido, yo no me di cuenta. Claro, en secreto. Pues, obviamente ya conoces las razones. Y es la tal Jenny, supongo. Sí, Jenny. ¿La he visto? Sí, sí, sí. La he hecho parte del público de este programa. Bajita, morenita, bonita. Pelo negro, liso, como tromponcita. Uy, que está más buena. Digo, que está bien bonita. Sí. Rolando, yo siento algo muy fuerte por ella. De hecho, hace poco terminamos y tuvimos que volver porque el sufrimiento era mucho. Claro, ¿sabes que te veías como de enfermo? ¿Qué veías? Sí, sí. Sí, es que yo la amo. Bueno, esas son palabras mayores. ¿Estás seguro que no es un capricho? No. ¿O solamente necesita sexo? No, Rolando, de verdad. Es la mujer de mi vida. ¿Has tenido más mujeres? No, no, no. Lo que quiero decir es que yo nunca pensé que una mujer me fuera a hacer dudarte en mi vocación. Pero ya ni me movió el piso completamente. Sí, eso me doy cuenta. Mira, Rolando, de verdad, yo te quise contar esto varias veces. Solo que pensé que no era lo mejor involucrar a alguien más. Yo te entiendo, créanme. Lo que no puedo entender es cómo alguien puede ser salido hoy en día. Eso sí es de locos. Pues, ustedes son curas, pero igual sienten como uno. Mira, a mí me parece que lo que hagas con tu vida está bien. Yo te apoyo. Gracias. Y ahora que te lo cuento, ¿te imaginas el peso que me quitó de encima? Sí, lo que sí me preocupa un poco es que donde sea cierto eso, ahí sí se nos armó un escándalo grandísimo. Estamos fritos. Ven, ¿tú no sabes si alguien les ha tomado fotos o algo así? No, 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 no. Yo que sepa, no. Bueno, pues, hermano, pídele mucho a tu jefe que no vaya a ser cierto. Porque si no, estamos jodidos. Bueno, ya te llamo a Elenita para que te... Vale. El Señor nos está haciendo un llamado, un llamado enérgico. Un llamado que debe penetrar en nuestros corazones. Para que seamos hombres y mujeres de fe. Que llevemos el evangelio del Señor. No, eso es un... No tiene sus días, eso es todo. Pasa nada. Y hacer discípulos a las naciones, ¿no? Eso. No, no podemos seguir un poquito de... Un poquito de Dios. No, no podemos seguir así. Señor. La escritura dice... Señor. Dime. Yo no le estoy viendo el entusiasmo de ayer. Eso debe ser que está cansado, eso es todo. Mañana estará mejor. Bueno, amados, hasta hoy... Hasta hoy no, hasta este momento llega el programa. Espera, ¿qué está diciendo? No, no. Quedan diez minutos de programa, avísale. Quedan diez minutos. Me dicen que todavía tenemos algo de tiempo, entonces podemos... Así está como distraído, ¿no? Atender las llamadas de cada uno de ustedes desde sus casas. Ajustanme dos rayitas de video, por favor. ¿Qué más, padrecito? Veo que le gustó la foto, pero tengo otras más chéveres. Estaba pensando publicarlas, pero no sé, a lo mejor a usted le interesa comprármelas. Le valen apenas treinta milloncitos. Si le interesa el negocio, me avisa. Este tipo... imbécil. ¿Qué cree? Seguramente un tipo tan importante como usted tiene donde conseguirlos. Bueno, yo lo llamo para avisarle que ya le consignaron la cuenta de la parroquia al dinero de la partida de este semestre. Le ruego me confirme que entró todo el dinero porque siempre es una suma alta. ¿Qué pasa, dam? No. No, no, no. Perdóname, señor, pero estoy desesperado. Yo te lo voy a pagar con los salarios de mi trabajo. Si me demore cada una. Hola. ¿Santi? Ay, mi vida, ¿por qué no me contestabas? Hace rato que no sé nada de ti. ¿Qué ha pasado? Sí, estoy haciendo vueltas toda la tarde. El tipo de las fotos contestó. ¿De verdad? ¿Qué dijo? Pidió 30 millones de pesos para no publicarles. ¿Qué? ¿Qué tal este infeliz 30 millones de pesos? Obviamente tú le dijiste que no, ¿no? No, le dije que se le iba a dar la plata. Mi vida, ¿cómo así? ¿Tú de dónde vas a sacar 30 millones de pesos? Yo creo que lo mejor es que no sepas cómo los conseguí porque... Jenny, ya los tengo. Mi amor, a mí no me parece bien que tú le pagues a un chantajista. Pero dime, ¿qué más puedo hacer? No hay otra alternativa. Además, ya le dije a... Bueno, a él o a ella que le entregaba la plata esta noche. ¿Y te va a dar la cara? No, no, pues no me va a dar la cara. Dijo que le dejara la plata en el confesionario que... que después él pasaba o ella pasaba por él. Ay, mi amor, yo no sé. A mí todo esto, este cuento me parece muy raro. No me gusta ni poquito. Pues a mí me gusta menos. Pero dime, ¿qué más puedo hacer? Es la única manera que tengo para acabar con este escándalo. Jenny, perdóname. Te tengo que dejar, me tengo que ir. Adiós, adiós, amor. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. ¡Gracias! ¿Entonces se llevaron la plata? Sí, sí, pues cuando yo llegué allá ya no había nada. Pues, mi amor, yo no sé qué decirte. No sé si alegrarme o no. Claro que sí, claro que sí. Evitamos que esas fotos salieran a la luz pública. Hubiera causado mucho daño. Bueno, pues entonces alegrémonos. Por lo menos a mí me devuelve la alma al cuerpo. Ay, mi vida, me alegra mucho por ti. Por favor, trata de descansarse. Sí, sí, mi amor. Por lo menos yo ya estoy en cama. Me voy a olvidar de todo ese asunto. ¿Y no quieres que te haga compañía? No, no, mi vida. ¿Sabes qué? Yo lo he estado pensando bien y creo que por el momento no nos debemos ver. ¿Pero por qué? Sí, mi amor, yo no quiero tentar mi suerte, ¿me entiendes? Entonces, mientras se calman las cosas, prefiero que las cosas las dejemos así. Mi amor, ¿no se supone que las cosas están calmadas ya? Parece que sí, parece que sí, pero entiéndeme, entiéndeme. No nos veamos por este tiempo. ¿Y entonces hasta cuándo? No sé, hasta... Hablemos. Hablemos. El sábado ya es mi ceremonia de ascenso para vicario, entonces quiero concentrarme en eso, ¿me entiendes? Mi amor, ¿te acuerdas que tú me dijiste que yo estaba invitada? ¿Y que iba a ir con los otros invitados de la parroquia? En eso quedamos, ¿cierto? Sí, sí, mi amor, pero perdóname, yo no creo que sea prudente que vayas. Evitemos problemas. Mi vida, te quiero. Santiago, Santiago. Hermano, menos mal que te encuentre. Acabo de hablar con mi amigo el del programa de farándula y me dio un dato tenaz. Bueno, ¿y qué dijo ahora? Te parece que esas fotos tuyas con Jenny sí existen y las van a publicar en un periódico pasquín que venden en las esquinas que se llama run run, hermano, ¿qué hacemos? Tranquilo, Orlando, tranquilo. ¿Pero cuál tranquilo? ¿No oyes lo que acabo de decir? Sí, pero no hay de qué preocuparse. ¿Ah, no? No, no, nada, yo ya me encargué de eso. Sí, ¿y cómo? ¿Mandaste matar al fotógrafo o qué? No, ¿cómo se te ocurre? Digamos que yo ya negocié con él, ¿sí? Yo ya negocié, él no va a publicar esas fotos, vamos a maquillar. No, 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 espera, espera, espera. ¿Y con qué negociaste? ¿Con indulgencias o qué? Algo más efectivo que eso. Pero no te preocupes, yo entiendo que estás preocupado, pero no va a pasar nada, no hay peligro. No sé, no sé, Santiago, mi amigo sonaba muy convencido, hermano. Yo sé, pero no te preocupes, vamos, vamos. No, no, ven, ven, vamos al máster y hacemos una llamadita, ¿sí? Pero no hay necesidad. Ven, solo por estar seguros, ven, ven, llamamos, ven. Yo ya lo tengo cuadrado. Ven. Mira, mira, toma, toma, toma. ¿Qué, qué le digo? No sé, en las fotos, cualquier cosa, dale. ¿Aló? Sí, ¿aló? Eh, sí, me podría comunicar con el editor del periódico, por favor. Sí, soy yo, Germán de las Casas, ¿con quién hablo? Sí, vea, habla con el padre Santiago del programa Padre Santo. Ah, padre, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues, vea, el motivo de mi llamada es porque, eh, escuché, escuché algunos rumores acerca de que ustedes van a publicar una información, eh, mía, falsa, obviamente. ¿Es así? ¿Información falsa? No, no, señor. Lo que sí vamos a publicar hoy son las fotos suyas con su novia, en la discoteca y en el parqueadero, cuando se estaban comiendo a besos. Espera un momento. Eso es absurdo, esas fotos no existen. Pues, a mí me parecen muy reales. De hecho, las estoy viendo en este momento. No, ustedes no pueden publicar eso. Por aquello que llaman libertad de expresión, sí podemos, y lo vamos a hacer, padre. Pero, ¿ustedes cómo piensan publicar esto si yo les pagué la plata que ustedes me pidieron? Pero, un momentico, ¿usted de qué plata me está hablando? Usted sabe muy bien. No, señor, la verdad no tengo idea, pero cuénteme. ¿Trató de sobornar a alguien para que no salieran esas fotos? Vea, señor, perdóneme. Disculpe, usted, usted no puede publicar estas fotos, se lo ruego, se lo ruego, usted no me puede hacer esto a mí. Mire, padre, de verdad, lo lamento muchísimo. Aunque quisiera no publicarlas, ya es tarde, ya se imprimió el periódico con ellas y acaban de salir a repartirlas por todos lados. Y, padre, fue un placer hablar con usted. Hasta luego. ¿Qué? Santiago, 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 espera, espera un momento. ¿No escuchaste al editor ese? Sí, sí, pero baja la voz. Bueno, me voy a calmar, pero me tengo que ir. Yo no puedo hacer el programa hoy. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Cómo? Pues, no sé, algo para frenar a esa gente. Yo no puedo... Pero, espera, ¿el tipo no te dijo que el periódico ese ya había salido de imprenta? Sí. Entonces, perdóname, pero ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? Tiene que haber... ¡Santiago! ¡Santiago, espera! ¡Santiago! Oye, pero... Emisión. Con Orlando el programa, padre santo, sí. Vean, me van a matar, pero... hoy tampoco tenemos padre. Toca pasar una repetición hasta el final. Sí, sí, yo ese... Ay, el padre de la televisión, claro, con el escándalo, con la novia. Señora. ¿Va a llevar el periódico? Sí, señora. Venga, deme uno. El último chisme, el padre de la televisión con la novia. Ay, pero si usted es el mismo que sale ahí. Usted es el de las fotos. Ay, padrecito, pero usted está muy bueno, ¿no? Qué fotos tan chuscas, tan buenas. Respeta, por favor. No, 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 no. Lo felicito, padre, y que le vaya muy bien, ¿ojo? No, hasta yo meto las patas con usted, padrecito. El run run, ¿qué ven, el run run?